Pero ninguno de los magistrados debiera ser reelecto para ese cargo. Esa es mi opinión personal, después de haber visto sus ejecutorias y hace mucho tiempo que no hubiera reelegido a ninguno. En segundo lugar, creo que deben particularmente enfocarse en que sean personas que tengan un buen criterio balanceado, que tengan un criterio de equidad y sin compromisos con partidos políticos. Y que si los hubieran tenido en algún momento, sepan distanciarse de esos compromisos y de esas organizaciones al momento de tomar las decisiones que tengan que tomar, lo cual es necesario que sea de esa manera. Y tercer lugar, yo añadiría que ojalá tuvieran algún conocimiento y experiencia en materia electoral. Y una cosa que quisiera recalcar en particular es que el magistrado que vaya a ser nombrado por la Corte Suprema de Justicia no vaya a provenir de los juzgados del órgano judicial. El magistrado que vaya a ser nombrado por la Asamblea legislativa no vaya a provenir de los funcionarios de la Asamblea legislativa ni de los diputados tampoco, no solamente que no sean diputados, sino que no sean funcionarios de ese órgano del Estado. Y no lo hayan sido. Y en el caso del presidente de la República, que es el tercero que hace la designación de un magistrado, que no vaya a provenir de ningún personal que haya hecho parte del órgano ejecutivo. Y por último, que los funcionarios que sean así elegidos no tengan ni siquiera a sus esposas ni a sus hijos trabajando ni con el órgano judicial, ni con el legislativo, ni con el ejecutivo, de manera que no haya atismo de duda acerca de la independencia con la que estén actuando.